¡Bienvenido de nuevo a Superquiz! Elige tu regalo. Edición negro o arco iris. ¿Qué tan suertudo eres? Primera elección. ¿Negro o arco iris? Elige tu regalo. ¡Qué gran elección! ¿Estás listo para descubrir tu destino? Dime cuál elegiste en los comentarios. Dime cuál elegiste en los comentarios. ¿Qué te pusieron? ¿Puérjame un estudio? Un pequeño Things. ¿Puérjame un estudio? Me voy a hacer un estudio que me puse. ¿Vale? ¿Vale? Un estudio que me puse. ¿Qué te pusieron? Adivina qué hay dentro del regalo número 6. ¿Te sientes con suerte? ¿Te sientes confiado? Adivina allí. Adivinainate. Adivina nuestro vecchio. Uno o dos. Uno o dos. ¿Estás listo para descubrir tu destino? Uno o dos. ¡Haz la elección correcta! ¡Qué rico! Siguiente regalo. 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 El regalo veintitrés te está esperando. El regalo veinticuatro 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 te está esperando. Seguir así. El regalo veinticuatro te está esperando. 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 ¿Uno o dos? El regalo veinticuatro te está esperando. El regalo veinticuatro te está esperando. Elige el correcto. El regalo veinticuatro te está esperando. El regalo veinticuatro te está esperando. Regalo número 43. Elige tu próximo desafío y asegúrate de dejar un like y suscríbete. Gracias por ver el video.